La salsa de los últimos días en los títulos de AENA le colocan a las puertas de la resistencia que presenta los máximos de este mes en los 167,90 euros. Y es que en teoría por encima de esta resistencia en precios de cierre tendremos una importante señal de fortaleza como consecuencia de la confirmación de una pequeña figura de vuelta en dualesuelo. Antesala lo que puede ser el inicio de un cambio de tendencia con objetivo de subida hacia la única resistencia de verdad en este momento, los máximos anuales, que además también lo son históricos, en los 180 euros. Por abajo, por el lado de los soportes tenemos en números redondos los 160 euros. Si como parece la corrección ha encontrado suelo o soporte en el nivel de ajuste y retroceso del 38,2% de todas las subidas de los mínimos de diciembre, quiere decir que el título presenta una importante fortaleza intrínseca por cuanto habría corregido lo mínimo exigible.